9 y 45 minutos, sigue Desayunos Informales, momento de una entrevista más. Sí señor, este verano hubo un montón de festivales, ustedes lo saben, de música por todas partes del país. Estuvo el Monteviledo Late, el Festival de Andresito, la Semana de San Fernando, Canelón, suena bien. Hay un montón de cosas que están pasando a nivel musical que está buenísimo, pero a la vez, la escasa cantidad de mujeres en algunos de los eventos está sobre la mesa, llama la atención de los colectivos. Y los colectivos justamente reclaman más participación de mujeres y disidencias. Uno de ellos es Más Músicas, en 2020 habían realizado un relevamiento, vamos a estar hablando del tema, que señala la escasísima participación de mujeres en los espectáculos públicos en nuestro país. Para eso recibimos a Leticia Ramos y Camila Tornatore, integrantes, las dos del colectivo Más Músicas. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Bienvenidas. Me imagino cómo surge y por qué Más Músicas, es bastante evidente, lo hemos visto en afiches, había uno puntualmente en un festival, había, no sé si eran 20 hombres y ninguna mujer, en fin, ahí hubo un debate bastante grande hace unos años. ¿Qué es lo que en este momento están reclamando ustedes? Bueno, Más Músicas en realidad surge, como decís, por intentar tener una equidad de género en la música uruguaya, cosa que no existe actualmente. El colectivo surge en 2017 y a partir de 2018 comenzamos una investigación sobre la situación de las mujeres y ciencias en la música, que si bien nos ha aportado a lo largo de los años datos significativos, nos llevó también a tomar acciones junto con otros colectivos para visibilizar esta situación, ¿no? Sí, claramente. Incluso habían, hace algunos años, si no me equivoco, fue en 2020, que habían escrito una carta pública en la que reclamaban. En 2019. En 2019, ahí está. A raíz de un festival en Minas. Exacto. Que ahí, bueno, hicimos una carta al Congreso de Intendentes. Adrián Peña, era en ese momento el presidente. Ahí está, y bueno, a ver si había recibo y modificación en las grillas. De hecho, este... En la semana de la cerveza sí hubo modificación. En una de las grillas sí hubo modificación, en otra no. Esa carta que estuvo firmada por las músicas más conocidas, desde las más conocidas a las menos, fue masivo, ¿no? Sí. El reclamo. Y bueno, ese hecho fue significativo, también fue significativo lo que también sucedió ese año, que nosotras organizamos el primer encuentro de Mujeres y Ciencias de la Música, donde pusimos sobre la mesa un montón de temas que necesitábamos hablar entre nosotras y nosotras, que por primera vez nos estábamos reuniendo en una gran cantidad. Sí, se habían dado reuniones más chicas, pero no a través de una convocatoria abierta y gratuita. Y estuvimos todo un día hablando sobre, bueno, en qué marco legal tenemos, cómo es la situación de las mujeres y las disidencias en cada género musical, qué características implica cada espacio, cómo es el tema de las maternidades, cómo es cuando se trabaja siendo docente, cómo es el tema de la docencia, cómo se compatibiliza el ser docente y el ser música en los escenarios. Hay muchas temáticas que necesitamos hablar y todo eso se sistematizó y se puso en una publicación que la tenemos en nuestra web, que es másmusicas.uy, y bueno, está abierta para quien quiera consultarla. Ayer estuve mirando eso y no sé si recuerdo mal los números, pero me parece que ya en el universo artístico en general, tres de cada diez son las mujeres, personas, son mujeres, mientras que siete son las que se dedican en el universo artístico general, pero si nos centramos en la música, vas a ser dos de cada diez, las que tienen participación, ¿es eso correcto? En realidad la música es el espacio del arte en Uruguay más masculinizado, esa es la realidad. Mira, existe como diferentes números, pero sí, en el último relevamiento que se había hecho en 2009, ocho de cada diez que estaban en los escenarios eran varones y ocho de cada diez que daban docencia de música eran mujeres. O sea que la mujer siempre está relegada a la cuestión del cuidado, a la enseñanza, a la educación, y no tanto a los espectáculos, la visualización. Eso se mantuvo en el tiempo. ¿Y esta qué explicación encuentran? ¿Qué es la lógica que reina de acuerdo a... La inequidad de género es algo que trasciende el espacio musical, es algo que, bueno, en otros espacios artísticos, en nuestra publicación está también, como en el teatro o en otros espacios del arte, esa brecha está decreciendo, pero en la música es donde más cuesta. Y de hecho, bueno, nosotras hicimos esa carta en 2019, hicimos varias acciones, también han surgido muchos colectivos que trabajamos en conjunto, dentro del... Bueno, estamos más músicas mismos, están las murguistas feministas, están mujeres y decidencias del rap, del tango, o sea, hay mucha colaboración y han surgido, porque hay necesidad de hacer visible este problema. Estamos hablando de inequidad de género, de justicia social, estamos hablando de equidad de oportunidades laborales. De derecho al trabajo, claro, es que es la realidad. Porque el hecho de irse de gira y viajar o asistir a un festival por la noche, ensayar, todas estas características son incompatibles con la vida del hogar, de criar hijos. En realidad, esa es la cuestión. Dentro del imaginario colectivo existe esa, que, bueno, eso no es compatible, pero en realidad, de hecho, hay un montón de mujeres que lo hacen día a día. La cuestión también es entender que la mujer tiene el mismo derecho y las disidencias tienen el mismo derecho que los varones a estar en escenarios que son subvencionados o no por el Estado. Y en ese sentido, ¿ustedes qué es lo que reclaman en este tren de equidad? ¿Es que cuando se presenta una grilla por parte de un organizador público, por ejemplo, se respete una determinada cuota? ¿Que esa cuota se respete a la interna de cada una de las agrupaciones? ¿Cómo lo visualizan ustedes para instrumentarlo? Por ejemplo, en política se instrumenta a través de las cuotas, con un resultado que se puede discutir si es útil o no. Pero bueno, hoy está establecido en tercios, hay quienes piden la paridad. ¿Ustedes cómo lo visualizan? A priori, o sea, a nivel gubernamental y del gobierno uruguayo y del Estado, que hay un compromiso con la equidad de género a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hace muchos años que el compromiso a través de los ministerios y las intendencias está. Entonces, cuando hay eventos de este estilo, donde hay comprometidos fondos públicos, quienes construyen esas grillas deberían, en contrapartida a ese apoyo, poder cumplir la equidad de género y quienes desde las instituciones públicas brindan ese apoyo, poder chequearlo y constatarlo. Después nosotros como sociedad también poder decir, sí, me parece que esto, que está también financiado con lo que nosotros aportamos como ciudadanos, ciudadanas, no es equitativo. Por un lado está eso, que es lo que funciona a través de la concientización, de visibilizar, de saber y de estar sensible con el tema, como repetimos, no solo en la música, sino en la sociedad toda. Lo que tú preguntás también apunta a lo que es la ley de cupo, que también se está trabajando en eso, es algo que ya está en el Parlamento y que se está estudiando también para pedir un porcentaje en las grillas, también en la erogación. O sea, no es solo, bueno, vamos a poner el 50% de mujeres y disidencias en la composición de esta grilla, sino también, bueno, el dinero. ¿Cómo se reparte? ¿Pero el reclamo es de paridad o es otro...? En el proyecto de ley se habla del 50%. Ahora, no me queda claro dónde se produce el quiebre. Por ejemplo, ahora hay un ciclo muy promocionado por la Intendencia de Canelones que se llama Canelones Suena Bien, ¿no? Por ejemplo, ahí, no tengo idea porque he visto algunos de la grilla de algún espectáculo puntual, pero no todo el ciclo, entonces no tengo presente, ¿están bien representadas las mujeres o no están bien representadas? Ese en particular está bastante bien, pero hay unos otros cuantos que a partir de eso incluso el colectivo Mismus, que es uno de los colectivos que abarca todos los colectivos, diría yo, presentó una carta hace no mucho, en enero, hablando de eso, de que hay por lo menos cuatro o cinco festivales que son subvencionados y apoyados, o sea, incluso hasta por Presidencia, por el Ministerio de Turismo, por las Intendencias, de alguna manera y sin embargo no tienen, en su grilla no tienen mujeres. ¿Y dónde creen que se genera el quiebre? Porque uno pensaría que el que programa un festival lo que quiere es que se llene de gente y que vayan los mejores, no importa hombres o mujeres, digamos, que si quiere tener un buen nivel artístico, eso sería lo que pensaría yo si me lo encomendaran. La brecha existe ya de por sí que a las mujeres y a las disidencias la visibilidad y la participación a nivel histórico no se le ha brindado, entonces la sociedad cree que no existen mujeres y disidencias músicas que sean lo suficientemente buenas para estar en un festival o que no convocan lo suficiente, etc. El tema también es qué oportunidades y qué espacios se le brindan. Para revertir esa creencia. Es muy equiparable la situación a lo que pasa en el sistema político, es decir, esa misma explicación es la que dan las mujeres políticas cuando reclaman su lugar porque no pueden llegar, porque nadie las conoce. Claro, porque es un proceso largo. Es algo que empieza desde muy temprano cuando, bueno, quienes estudiamos música, los primeros espacios donde podemos estar y subir a los escenarios, todo eso, son un montón de años sumando intentos y bueno, para poder llegar a un escenario con mucho público, con mucho alcance, están en juego todas esas cosas. Tenemos que cerrar, pero ¿cuál es la respuesta que han recibido en este tiempo de los organizadores de los festivales? Si es que han recibido alguna respuesta. Bueno, en 2019, a partir de esa carta, bueno, se modificó la grilla de alguna manera, pero en realidad no existe una respuesta real. La cuestión es que todo lo que generamos y accionamos lo partimos desde las mujeres y las disidencias, haciendo visibilizar esta diferencia. Sí, y además también queremos decir que sí hay intendencias que son conscientes de esto y que vienen sumando acciones con conciencia de género y construyendo grillas equitativas y también, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es cercano, que es la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, que todos los eventos musicales que hace, lo hace con esa perspectiva y ahora, por ejemplo, aquí en Montevideo, en marzo, el Teatro Solís con la dirección de Malena Muyala y la Sala Zeta Rosa con la dirección de Cecilia Ganesa están programando y además, no solo sobre ese mes, sino durante todo el año están programando grillas y programación equitativa. Ya que somos del colectivo Más Músicas Uruguay, queríamos aprovechar para hacer visible la web nuestra que tiene un directorio donde allí pueden conocer desde todo el país, por supuesto, proyectos y personas que hacen música y que allí cuentan lo que hacen, tienen los links y además invitamos a las personas que están mirando este programa que son músicas o músiques o tienen algún conocido familiar que quieran mostrar su música y también conectarse con otros porque la web sirve para eso. ¿Cómo es la web? ¿Cuál es la dirección? Más Músicas.uy. Y lo importante es que no solo mujeres y ciencias que ya estén posicionadas o que estén hace mucho tiempo haciendo música, sino también quienes recién comienzan también pueden ser parte de la idea. Y no solo quienes hacen música, sino también productoras, luties, managers, sonidistas, iluminadoras, todas las trabajadoras de la música pueden ser. Muy bien. Más Músicas.uy. Quiero aclarar brevemente, me equivoqué cuando dije que el intendente de Adrián Peña era Guillermo Caraballo, las disculpas, y quedó aclarado. Intendente de Paisandú. Intendente de Paisandú, exactamente. Leticia Ramos, Camila Tornatore, muchísimas gracias. 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 Muy buenas.